Les puedo decir que tenemos el apoyo total de todas las sociedades médicas especializadas. Somos un bloque unitario en contra del Consejo Nacional de Seguridad Social. Después que nos sentamos en varias ocasiones a negociar, nos propusieron sin fecha fija. Hicimos una propuesta de un 60% de los tarifarios, 50% para los anestesiólogos y un aumento de a los mil pesos los internamientos por día. Y fue rechazado por el Consejo Nacional de Seguridad Social. Nosotros vamos a radicalizar esta lucha si no nos hacen una contrapropuesta, si no se sientan con nosotros en la mesa de negociación. Porque esta es la única forma que tenemos de reclamar nuestros derechos como obreros. Que estamos explotados por la ARS y los empresarios. Que nos manejan desde estos aires acondicionados.